Está corriendo, está corriendo, video nocturno Hola amigos, no sé si escuchen la música de fondo, pero se tienen una fiesta ahorita ya Este, pero esto es el nuevo, vi un video de viernes en la noche, nocturno El primer video que hacemos de noche, madre Tenemos bonitas luces ahí, para iluminar Pero bueno, antes de perder mucho la atracción El video del día de hoy es para actualizar un poco el estado de Sammy Y la idea o el razonamiento que hicimos él y yo Como para llegar a encontrar la mejor solución para él Y su viaje en el dropshipping, verdad, para acelerar el proceso, por así decir Porque, quiero contar un poquito para que después conté eso Para dar contexto Sammy, ustedes lo han estado viendo en los videos, ha estado viniendo semana a semana, verdad Ha estado por aquí, ya creo que lleva como dos o tres semanas que lo vengo viendo Entonces, bueno, y yo estoy aquí hace poquito, verdad, no es como que estoy aquí hace un montón No sé si eso pasaba antes, en fin Siempre viene aquí para dar el dropshipping, para estar acá con Mark Este, bueno, ahora también conmigo Y estar como en el ambiente, me imagino, verdad, que es parte de la razón Entonces, siempre que viene hablamos y vemos cómo le está yendo y cómo le va enlistando Y bueno, contarles un poco, para los que no han visto ese video y también para actualizarles Como te ha ido con Walmart, que tuviste que cancelar un montón de órdenes, verdad Tuviste que cancelar bastantes órdenes, ¿por qué pasó eso? Rápido, así resumido, porque ya se lo hablamos en otro... Bueno, cancelé 12 órdenes porque no tenía... No estaba cobrando impuestos en mi tienda y mi suplidor era Walmart, verdad Y ellos sí cobran impuestos, entonces la venta no me iba a resultar Entonces lo que hice fue mandarle un script, un mensaje a los compradores Diciéndole que no podía enviar el artículo, verdad, porque estaba out of stock Entonces cancelé las órdenes y debido a eso recibí un negative feedback Sí, un feedback negativo Sí, y el resultado de las cancelaciones fue por out of stock Entonces mi cuenta bajó de estándar, verdad Entonces la consecuencia de eso es que hay menos tráfico en lo que es la tienda Entonces es más difícil que haya compras, o sea, clientes Algo muy importante es que, bueno, Sammy canceló las órdenes, verdad Porque él estaba esperando que el DSGINI tiene como, bueno, hacer las órdenes a través del DSGINI Para que pudieran hacerle sus órdenes y no tuviera que cancelarlas, verdad Por el tema de los impuestos que, bueno, dejemos eso de lado Básicamente es, Sammy tiene que cancelar 12 órdenes seguidas Solo un negative feedback, verdad, lo cual no me parece tan mal No estamos de acuerdo en eso Pero lo que sí estuvo, que sí te afectó muchísimo Fue que le pusiste out of stock Entonces fuiste demasiado sincero y eso lo respeto, verdad Porque yo cuando tengo out of stock, a veces sí, a veces no uso el out of stock Porque usualmente, solo para dar el contexto en esto Ya profundizamos en tu historia Cada de 100 órdenes, solo dos órdenes puedes poner que estás fuera de stock Si haces más que eso, eBay no le empieza a gustar ese comportamiento Y vos en las 12 órdenes seguidas, hiciste out of stock, verdad Entonces ahí, boom, listo, mal seller de eBay Y bueno, te dieron duro Lo que pasó con él, es que cualquier cuenta que tú tienes en eBay está above standard Hay tres niveles, below standard, abajo Above standard, está bien Y best seller Best seller no es la gran cosa Es atractivo, pero no va a definir si eres un exitoso o no en eBay Y eso es importante mencionarlo Pero lo que pasó con Samy, es que pasó de above standard Donde está casi todo el mundo en eBay, a below Y su tráfico baja significativamente Tiene que enviar un montón de órdenes sin cancelar a los stock Y que lleguen a tiempo Y en verdad, como cualquier cosa Mostrar buen comportamiento en la plataforma Para que te vuelvan a subir a above standard Pero entonces eso te baja el tráfico Entonces, y otra cosa, esto es lo que yo noté personal, verdad, de contigo Eso fue hace como dos semanas que hicimos ese video Veniste la semana pasada, no hablamos creo que mucho del tema Viniste, te fuiste Y volviste hoy Yo te dije, ¿qué? ¿Cómo te vas yendo con tu tienda? Y me contaste lo de below standard Y yo, a la puta, verdad Solo con eso Y luego, yo digo, ¿y qué? ¿Has estado vendiendo? No, no he estado vendiendo Y una de las razones es que no puedes usar Walmart, ¿verdad? Eso es porque Walmart es uno de tus grandes suplidores Sí Y no puedes usarlo Entonces yo dije Puta, este maje Perdón por el maje ahí Los nicas y los técnicos usamos mucho el maje, ¿verdad? Entonces es como, hablando con Sammy Este hijo de puta, en buen sentido Este cabrón Ya empieza Este huevón viene aquí y le pone ganas Y no puede No está vendiendo en este momento No puede ponerle Below standard Te pusieron así Una piedra encima Y no puedes usar Walmart Así como que hasta que me salgo de la cámara Del pedrada que te dieron, ¿verdad? Entonces hago yo Este tipo Y tenés ganas O sea, tenés Venís aquí A pesar de eso Venís aquí Te sentás horas de horas En el listario En el listario Y ver qué haces Y yo, no hombre No puede ser así Entonces Empezamos a pensar Y le hago yo Debería conseguirse una cuenta nueva Ustedes saben que Yo tengo contacto con ese tipo Que consigue las stealth accounts Entonces empiezo a decirle Hey, puedes conseguirte una stealth account Puedes comprarla Este Y empezar a enlistar ahí Pero luego Pienso, pero Bueno, puedes usar Bueno, en fin Conclusión es Puedes comprar unas stealth accounts De 200 dólares Unas stealth accounts De 200 dólares Y empezar a enlistar ahí Porque te quitas el below standard Y te van a dar más tráfico Porque tienes above standard Y todo esto Pero oye Pero no vas a poder publicar Tal vez de Walmart O de Home Depot O de todos esos Entonces yo dije Yo tengo una tarjeta de crédito En los Estados Unidos Tengo una cuenta bancaria En los Estados Unidos Entonces Resumen Lo que va a pasar ahorita Es que Sam y yo Ahí En cámara La mano Compañeros de negocio Nos hicimos compañeros En las tres accounts Que yo tengo Este Que yo he venido usando Yo le dije Madre, ¿por qué nada más No de listarse mi cuenta? Y cualquier cosa O sea, vámonos 50 Ok, digamos 50-50 Verán cualquier venta que hiciera Pero Sammy va a ser Un poco más que yo En la cuenta Para serle sincero Entonces yo le dije Mira, pon el porcentaje Que quieras O sea, da el porcentaje Que quieras Y vos coge más Yo le dije Y vos qué dijiste ¿Qué dijiste sobre eso? ¿Cuál porcentaje fue el que dijiste? El primer porcentaje Que dijiste ¿Cuál fue? 50-50 Ajá Y yo le dije Está loco Ni que yo fuera O sea Ni que yo fuera tan descarado Porque Sammy va a ser Este Vamos a enlistar productos Pero yo creo que Él va a enlistar más En la Stealth Porque yo también Estoy trabajando Yo les había contado Estoy partner Con otra cuenta Entonces tengo dos cuentas Entonces la otra Tengo que todos los días Enlistar muchísimo Entonces en la mía Estoy un poquito descuidado Entonces Sammy va a estar Publicando más productos Que yo Sammy va ¿Qué vas a hacer? Contame O sea Y así de nada Se organizamos las ideas De qué vas a hacer En la cuenta Lo que hago Es enlistar los productos Ver si Cada día Ver si todavía El suplidor tiene En su cuenta A los arostocos Y El customer service Atención al cliente Ajá Entonces Y yo básicamente Lo que hacer es Procesar órdenes Subir trackings Este Bueno Dar la Dar la La cuenta con el browser Con el IP Con Y Están subiendo la música Madre Se escucharan el fondo Le damos tres segundos Para ver Escucharon el reggaeton Ahí La fiesta del viernes Pero bueno Terminamos este video Porque si no Todo el mundo Nos va a poner a bailar El arma En el video O nomás Pues a empezar A poner reggaeton Este Bueno Entonces a mí Al final Obviamente no quedamos 50-50 Hicimos ¿Cuánto fue? 60-40 Al final Y yo dije Bueno Dejamos a 60-40 Toda que cosa que hagamos Nos repartimos así Y bueno Eso es lo que vamos a estar Haciendo Para que Samy Se empieza a generar Un ingreso más grande Y bueno Eventualmente Puedes comprar Tu propiedad Y quieres darle Vos solo O quieres irte a Estados Unidos Y sacar la cuenta Yo no sé Que quieres hacer Pero que puedas tener Un ingreso más rápido Del dropshipping Y este Puedas tener Y si Vos sabes lo que haces Ya nos has enseñado Más los videos Entonces bueno Este Eso es lo que vamos a estar haciendo Y yo no sé ¿Quieres agregar algo? Alguna idea? No bueno Como estabas diciendo vos La importancia Del telefacón Entonces Si alguno de ustedes No tienen la posibilidad De De Alquí